¿Qué pasa con Tumor Stip? 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 ¿Solamente un briseo? Solamente un briseo y casi todos los días dos vueltas O sea que ha tenido bastante fondo Ah sí, esta llegó a briseo y llegó aquí a la cuadra como si no hubiera briseado ¿Espera ganadora? Seguro que sí Ahora estamos viendo aquí a Ekati Girl Que en esa misma carrera en la que Tumor Stip tuvo el inconveniente a la salida Esta llegó a ganar el evento pero fue descalificada Hubo una situación en la recta final que provocó que esta llegó a perdiera También su invicto vía descalificación En el caso de Tumor Stip decíamos que es una situación totalmente inesperada En el caso de Ekati Girl digamos que también La mala suerte no te acompañó O la buena suerte digamos no te acompañó ese día Buenas tardes Así fuera Iban dos yeguas contra una y no pudimos ganar la carrera Las dos favoritas Pero esta yegua está trabajando muy bien también Juan Carlos la ha encontrado muy bien Ella briseo bien Y creo que esta yegua se va a gastar bien a la manera de Juan Carlos en esta ¿Qué esperas de ella con la presencia de Tumor Stip? Que es una rival dura también Pues esta yegua se va a correr tranquila Para que arremate los últimos 200 metros Por eso se la pusimos a Juan Carlos también Pensando en que como ella corre de atrás Y Juan Carlos es un buen yoke Con los caballos que finalizan duro Y nosotros estamos por ponérselas a él ¿No te extrañaría realmente que llegue en primera y segunda? No, claro que no Yo creo que así va a pasar Primera y segunda Éxito Cheo, muchas gracias Gracias a ustedes y suerte a todo el mundo y mucha salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ even weed y suerte a todos los campos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.